A Ronicel Garcés Martínez, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ronicel, bienvenido, buenas tardes. Las buenas tardes para ti y también las buenas tardes para todos los televidentes. Efectivamente, ya estamos en modo verano, que es el eslogan que nos va a acompañar en estos dos meses de etapa estival acá en nuestro país y especialmente en la provincia de Erama. Como bien decía, amplio ha sido el programa de actividades que se ha desarrollado, programado y planificado en toda la provincia de Erama, desde los comités municipales de la Unión de Jóvenes Comunistas, con el apoyo del partido y del gobierno en cada uno de los territorios. Este verano 2024 va a estar dedicado a los niños especialmente, como razón de hacer también dentro de nuestra vida en la organización. Va a estar dedicado a los 71 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Césped. Va a estar dedicado también al 98 aniversario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Y bueno, una motivación especial van a ser los Juegos Escolares Nacionales en su 60 edición. Y van a ser también los Juegos Olímpicos, que también tendrán dentro de toda la etapa su acción. Y donde cubanos jóvenes también van a estar participando y van a estar poniendo en alto el nombre de nuestro país. Por nuestra parte, nosotros debemos decir que tenemos planificados los acostumbrados rumbos para los niños, adolescentes y jóvenes de toda la provincia, a los lugares de significación de nuestra provincia, a los monumentos nacionales, la de Majagua, las Coloradas, la Loma de Braulio, Dos Ríos, entre otros. También tenemos planificado la rotación para los más pequeños de casa por los campamentos de pioneros y también los pasadillas por los mismos. En el caso de las rotaciones, van a estar rotando los campamentos de pioneros Batalla de Guisa del municipio del mismo nombre y para que siempre brille el sol del municipio de Manzanillo. El resto de los campamentos de pioneros de Mazó, de Río Cautos, van a estar con los pasadillas con el resto de los pioneros. Vamos a tener el ya acostumbrado campamento de verano que desde el año 2016 han venido a también complementar una etapa de estimulación a los estudiantes, a los jóvenes trabajadores y combatientes de la provincia de Granma. El primer campamento de verano va a ser en la Universidad de Granma del 14 al 19 de julio. 100 jóvenes de toda la provincia van a estar siendo estimulados en esta etapa. Vamos a estar visitando los municipios de Bayamo, que es la sede de este primer campamento de verano, el municipio de Guisa, el municipio de Jiguaní, el municipio de Bartolomé Mazó, de Niquero y de Pilón. El segundo campamento de verano, que va a ser en la Universidad de Ciencias Médicas de Manzanillo, va a estar sesionando desde el día 11 al día 16 de agosto. Y bueno, el resto de los territorios de la zona de la costa y algunos de la zona del caudo también van a estar siendo visitados. Ambos campamentos de verano tienen dentro de su plan de actividades y de regocijo para estos 100 jóvenes, que son un total de 200, 100 en cada uno. Vamos a hacer trabajos productivos, vamos a hacer trabajos voluntarios, vamos a tener diálogos de generaciones, vamos a tener también recorridos por sitios históricos de relevancia de nuestra provincia. Y bueno, la parte colateral de toda esta actividad, que es la recreación de los jóvenes en estos dos momentos de campamento de verano en la provincia en el año 2024. Qué bien, me parece bastante amplia la información acerca de todas las actividades que tiene el Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas para este verano. Qué bueno, Ronicel, que tienen pensado siempre la juventud, en primer lugar. Y aprovecho, ya que hablabas de los juegos escolares, felicitar a la delegación granmense que esta mañana fue abanderada y que nos representará dignamente. Frecuencia 12 se suma para los buenos deseos de esta delegación. ¿Algo más? Sí, claro. Falta lo más importante. Como usted decía, faltan cuatro días. El inicio del verano en nuestra provincia va a ser el día 29 en el Parque de Ferias Granma, que con una nueva remodelación, una nueva imagen y un buen espíritu de trabajo para prestar ese buen servicio a toda la población granmense, va a abrir sus puertas el día 29 para Granma y también para todos los visitantes. Así que desde la Comisión Provincial de Recreación, desde el partido, el gobierno y el Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, esperamos a los niños, adolescentes y jóvenes y a la familia en general el día 29 en el Parque de Ferias Granma para la inauguración oficial del verano 2024, modo verano. Gracias, Ronicel, por toda la información. Usted no se vaya. Seguimos en Frecuencia 12.